Hola, yo me pregunto a quién tengo que llamar ahora. Es bueno, hermanos y hermanas, estar con ustedes en esta conferencia. Esta conferencia marca los 48 años desde que fui llamado al Coro de los Doce Apóstoles por el presidente David O. McKay. Eso fue en octubre de 1963. Parece imposible que hayan pasado ya tantos años desde ese entonces. Cuando estamos ocupados, el tiempo parece transcurrir muy rápido, y los pasados seis meses no han sido la excepción para mí. Uno de los acontecimientos de ese periodo fue la oportunidad que tuve de rededicar el Templo de Georgia el primero de mayo. Me acompañaron el élder M. Russell Ballard y su esposa, el élder Walter F. González y su esposa, y el élder William R. Walker y su esposa. Durante la celebración cultural titulada Luces Sureñas, que se llevó a cabo la noche anterior a la rededicación, vimos actuar a 2,700 hombres y mujeres jóvenes de todo el distrito del Templo. Fue uno de los más excepcionales programas que yo haya visto, y que puso a la audiencia de pie varias veces para ovacionarlos. El día siguiente, el Templo fue rededicado en dos sesiones, y el Espíritu del Señor estuvo con nosotros en gran manera. A fines de agosto, el presidente Henry B. Eyring dedicó el Templo de San Salvador el Salvador. Le acompañaron su esposa, el élder D. Todd Christopherson y su esposa, el élder William R. Walker y su esposa, y la hermana Sylvia Allred, de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, y su esposo. El presidente Eyring informó que fue un acontecimiento de lo más espiritual. A finales de este año, el presidente Dieter F. Uckdorf y su esposa viajarán con otras autoridades generales a Quetzaltenango, Guatemala. No lo traten de describir en Guatemala, donde dedicarán nuestro templo ahí. La construcción de templos continúa sin interrupción, hermanos y hermanas. Este día es mi privilegio anunciar algunos nuevos templos. Primero, quisiera mencionar que no hay en la iglesia ningún edificio más importante que un templo. Los templos son lugares donde las relaciones se sellan para durar a través de las eternidades. Estamos agradecidos por los muchos templos que hay por todo el mundo y por las bendiciones que son en la vida de nuestros miembros. El año pasado, en Utah County, el Tabernáculo de Provo se dañó por causa del fuego. Este edificio, que fue amado por muchos miembros de la iglesia, se quedó solamente con las paredes exteriores paradas. Después de estudiarlo, hemos decidido reconstruirlo con toda la preservación y la restauración que necesita para que sea el segundo templo de la iglesia en el templo de Provo, en la ciudad de Provo. El templo de Provo es el más ocupado de la iglesia, y este templo facilitará la ida al templo de muchos miembros de la iglesia, quienes están asistiendo al templo desde Provo y todas las comunidades adyacentes. También me gustaría anunciar los templos en los siguientes lugares. Barranquilla, Colombia. Durban, Sudáfrica. Kanshasa, en la República Democrática del Congo. Y Star Valley, Wyoming. Creo que voy a dedicar ese. Hay buena pesca por ahí. Además, nosotros también estamos desarrollando un templo en París, Francia. Los detalles para estos templos se darán en el futuro, cuando el lugar y otras aprobaciones necesarias se obtengan. He mencionado en anteriores conferencias el progreso que estamos haciendo al poner templos cerca de nuestros miembros. Aunque están fácilmente disponibles para muchos miembros de la iglesia, aún hay áreas en el mundo donde los templos están tan distantes que nuestros miembros no pueden hacer el viaje necesario para llegar, y por lo tanto no pueden participar de las bendiciones sagradas y eternas que brindan los templos. Para ayudar al respecto, hemos dispuesto lo que se llama el Fondo General de Ayuda para los participantes del templo. Este fondo provee una sola visita al templo para los que de otra manera no podrían ir al templo y que buscan ansiosamente esa oportunidad. Cualquiera que desee contribuir a este fondo lo puede hacer simplemente escribiendo la información en su recibo normal de contribuciones que se da al obispo cada mes. Ahora, hermanos y hermanas, ruego que el Espíritu del Señor nos inspire al escuchar los mensajes de hoy y mañana y que aprendamos aquellas cosas que el Señor quiere que sepamos. Y esto es lo que ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.